... Concentración en contra de la dirección de correos aquí en Palencia. Aseguran que el actual responsable del servicio a nivel nacional está acabando con este organismo para privatizarlo. Aseguran que en la provincia hay al menos 10 puestos sin cubrir y las jornadas se están haciendo parciales en vez de completas. Te vemos como un vampiro desguazador de correos que nos ha pegado una mordida y se queda con la sangre nuestra amarilla. No estamos cumpliendo el acuerdo 2018-2020 en el que tenían que haber estado las prejubilaciones, las extenencias incentivadas, la subida salarial. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La campaña de vacunación continúa. Hoy en Campos Góticos han recibido su dosis de AstraZeneca los nacidos en el 59. Y sobre vacunación se ha hablado precisamente en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de los Jueves. La Administración regional se muestra más que satisfecha con los ritmos impuestos. Hoy se ha anunciado que se ha vacunado al 97,4% de los mayores en residencias y al 89,5% del personal que trabaja en ellas. Las cotas de inmunización y producción de anticuerpos son mayores de las esperadas y los contagios se han reducido prácticamente a cero. El Ayuntamiento de la Capital sacará a partir de la próxima semana bonos consumo para impulsar la actividad económica en la ciudad y ayudar así a algunos de los sectores más afectados por las restricciones de la pandemia. Se espera también que la semana que viene se pueda abrir la convocatoria para pedir las ayudas directas. A unas horas del 23 de abril, primeras ofrendas florales en recuerdo a los comuneros. Son vecinos de Palencia Capital ante el monumento dedicado a los capitanes que libraron la batalla de Villalar en la calle dedicada a uno de ellos, la calle Francisco Maldonado, en ese monolito en honor a los comuneros. Y en el Tiempo para el Deporte hablaremos de todo lo que nos espera en este intenso fin de semana en el que habrá muchos partidos importantes. Nos centraremos sobre todo en el fútbol porque juega el Palencia Cristo Atlético el sábado a las 5 de la tarde ante el Numancia B en Soria para lograr el ascenso. Pero podrían lograrlo incluso el viernes si el Astorga pierde porque han adelantado el partido. De nuevo la pandemia marca el ritmo informativo en esta jornada de jueves aquí en Palencia. Por ahí comenzamos. Es la tercera semana que la capital está dentro de las medidas más estrictas en la comunidad. Es decir, el lunes cumplirán 21 días con los interiores de los bares y restaurantes cerrados, así como las salas de apuestas. ¿Qué va a ocurrir la próxima semana? Pues la perspectiva es muy buena porque el indicador de riesgo que se toma como referencia no para de descender la incidencia 14 días por cada 100.000 habitantes está en 154 casos. Lo previsible es que de seguir este ritmo antes incluso del lunes, día en el que se tomen estas decisiones, esté ya por debajo de esos 150 de límite que impuso la Junta para cerrar interiores de la hostelería. Bueno, esos datos se mantienen contenidos, incluso descienden, gracias fundamentalmente a las medidas impuestas y al ritmo de vacunación del que desde la Junta de Castilla y León hoy sacan pecho. Se ha hablado en el Consejo de Gobierno de los porcentajes alcanzados en los centros de mayores de vacunación que han logrado reducir casi a cero los contagios puertas adentro de nuestras residencias. En estos momentos la inmensa mayoría de los residentes de centros de mayores, más del 97,4% están vacunados con las dos dosis. Los objetivos marcados, dicen desde la Junta, se han cumplido. Ha habido 919, un 2,57% que no se han vacunado, bien por causas médicas, bien porque en ese momento no estaban en el centro, por ejemplo, o bien porque acaban de ingresar, con lo cual solo tienen una dosis puesta. El porcentaje de trabajadores de estos centros ya vacunados alcanza el 89,5%. Solo el 6% han rechazado la vacuna. La inmensa mayoría de los que la han recibido, las dos dosis, tienen ya anticuerpos y están inmunizados. El 99,8% de los trabajadores vacunados con las dos dosis están inmunizados. Y desde que se les vacunó no ha habido contagios. Esta realidad ha llevado a la Junta a flexibilizar las medidas de seguridad, también las relacionadas con las visitas, un paso más hacia la normalidad en estas instalaciones. Con respecto a la evolución de la pandemia, se habla de estabilidad y un ritmo de vacunación general más que aceptable. Ya tenemos más del 30%, el 30,6% de población con al menos una dosis, que de nuestros mayores de 80 y 90 años están por encima del 90 y tantos por ciento con al menos una dosis. En Palencia, las primeras 550 vacunas de Janssen, que requieren de una única dosis por persona, comenzarán a inocularse probablemente la próxima semana, en un área de salud básica del medio rural, aún por determinar que se ajuste a la cantidad disponible. La vacunación es la clave para frenar la pandemia. Este fin de semana y mañana, el Día de la Comunidad, no habrá vacunación masiva porque no hay dosis, pero sí la ha habido hoy. Nos vamos hasta Campos Góticos, en la capital, donde Alba Míguez se ha vacunado ya a los nacidos en el 59. Hoy los accesos al pabellón de Campos Góticos, como ven, están completamente vacíos. Imágenes que contrastan y mucho con las que hemos visto en los días pasados, cuando se vieron aquí, precisamente en este circuito, larguísimas colas para poder acceder a la vacunación. Lo cierto es que hoy solo están citadas las personas de 62 años, aunque también se ha hecho un llamamiento para que vengan todas aquellas personas que no pudieron acercarse el día que les correspondía. Se espera que pasen por aquí hoy unas 1.400 personas. A todas ellas se les va a poner la vacuna de AstraZeneca. Estas imágenes que veíamos en los últimos días contrastan y mucho con la de hoy a las puertas del pabellón de Campos Góticos. Ha sido muy rápido todo, ha sido increíble. Otras veces hay unas colas que hay que estar aquí horas. Yo creo que el ritmo de vacunación está siendo muy fluido. Nada de colas, ya que hoy solo estaban citados los nacidos en 1959. No he notado nada, ha sido un pinchazo muy suavecito, muy bien, muy contenta. ¿Ya es hora? ¿Después de año y pico? Ni sientes el pinchazo, sinceramente. Lo importante es que responda la gente, que no se queden en casa. Aunque para aprovechar se ha hecho también un llamamiento a todos aquellos que no pudieron acudir el día que les correspondía. Estamos un poco rescatando a aquellos que estaban también un poco descuidados y están viniendo también, alguna persona que no había venido. Menos gente, pero no por miedo, ya que la mayoría no sabía qué vacuna les iban a administrar. Pues no tengo ni idea, la que toque. No es que no sé, no sé. No he preguntado. No he preguntado tan siquiera, por eso que me haya tocado y ya está. Hoy por edad se les ha inoculado la fórmula de AstraZeneca. Es la única posibilidad que tenemos de salir. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, pues se hace y punto. Si es igual, si todas las vacunas a defectos, lo importante es que estemos ya y podamos empezar a hacer un poquito vida normal. Es bueno para todos y ya está. Tienen que volver a por la segunda dosis el 15 de julio. ¿15 de julio? Ah, vale. Y a partir de ahí a disfrutar de la tan ansiada inmunidad. Vamos a continuación con los datos que nos deja la pandemia. Hoy se han detectado 28 nuevos positivos y no hay que lamentar víctimas mortales. Una trágica cifra que se mantiene, lo están viendo en 443 decesos. Hay en estos momentos 27 brotes activos con 151 casos asociados. Las altas alcanzan ya las 2.188. Estos que ven son los indicadores de riesgo. La incidencia a 7 días baja y ahora se sitúa en 95 casos por cada 100.000 habitantes. La positividad de las pruebas se mantiene, eso sí, en el 10%. Baja la ocupación en planta. Hay un 4,2%, 18 pacientes COVID en la planta habilitada. Y baja, levemente, también la ocupación en la UCI, que está a más del 46%. Hay 15 valentinos en la unidad de críticos infectados por COVID-19. Bueno, ¿y qué ocurre con las ayudas para los sectores afectados por las restricciones? Pues en la capital muchas de ellas ya están en marcha. Se prevé que la semana que viene se pueda abrir la convocatoria para pedir las directas. Y hoy en la Junta de Gobierno local, en el consistorio, se ha dado el visto bueno a los bonos para reactivar el consumo. Algunas de las ayudas anunciadas por el Ayuntamiento ya se están tramitando, como las de los sectores turísticos y deportivos. Están resolviéndose ya las de gimnasios y centros de deporte. Las ayudas que se ha sacado para hoteles, alojamientos hoteleros y tal, que están también ya finalizando su plazo. También las que buscan cubrir los intereses derivados de los créditos ICO. Y la verdad es que además de eso hemos retirado todo lo que son cobro de intereses en demoras, en fraccionamientos. Y la idea es que además apoyar todo esto con mucha tramitación de contrataciones en la ciudad para los promotores. A las que hay que añadir los 200.000 euros para los bonos directos al consumo. Los va a llevar Palencia abierta. Esta semana ha llegado la autorización de la Junta para las ayudas directas a la hostelería, que ha estado cerrada a causa de las restricciones. Las ayudas directas las acaba de autorizar la Junta esta semana y la idea es adjudicarlas lo antes posible. Se han autorizado ya, yo calculo que la convocatoria está preparada y la sacará la Agencia de Desarrollo, la sacará en la próxima semana, me imagino. Un plan de choque con el que esperan reactivar la economía de la ciudad, si bien esperan que la normalidad llegue cuanto antes. Yo creo que es muy importante que la gente trabaje, que los establecimientos trabajen, que las empresas tengan trabajo normal y que puedan funcionar en un régimen normal. Eso es lo que va a ser la salvación. Ahora piden que el gobierno central agilice la llegada de los fondos destinados a las administraciones locales para poder así seguir ayudando a los palentinos. Lo veían al inicio, concentración de los trabajadores de Correos frente a la subdelegación del gobierno en protesta por las políticas que se están llevando a cabo desde la dirección. Aseguran que les están quitando los derechos y les recortan plantillas buscando la privatización del servicio. Así escenificaban en Valencia, UGT y comisiones obreras lo que a su juicio está haciendo el director de Correos. Le vemos como un vampiro desguazador de Correos que nos ha pegado una mordida y se queda con la sangre nuestra amarilla. No estamos cumpliendo el acuerdo 2018-2020 en el que tenían que haber estado las prejubilaciones, las extenencias incentivadas, la subida salarial. Acciones encauzadas dicen a privatizar un servicio que en otros países cuidan con esmero. Estamos en vías de una privatización. Ante todo eso nosotros exigimos que queremos una empresa pública y competente en otros países europeos en los que se dice que sí que se funciona. Una financiación de 220 millones de euros, con ello podremos llegar a todos los lugares y revertir la España vaciada. ¿Cómo es la situación concreta en la provincia palentina? Hablan de una plantilla que ha sufrido varios recortes. Y ya han hecho un recorte de cuatro plazas. En la provincia a fecha de ahora llevamos diez plazas. No se cubren. Donde las jornadas parciales se han incrementado en las últimas fechas. 160 trabajadores, de los cuales están haciendo muchísimas plantillas, muchísimas jornadas parciales. Y donde se prima Correos Express, una filial que dicen le sale mucho más barata. Están haciendo un trasvase de toda nuestra actividad al afiliar a Correos Express porque la mano de obra es muchísimo más barata. Piden que se paralicen los recortes, que se vuelvan las plantillas de antes y que se recuperen los derechos perdidos. Hoy en Junta de Gobierno Local se ha aprobado el proyecto de iluminación de la subida al Cristo de Lotero. Se cuenta con 164.000 euros de presupuesto que serán sufragados a través de los fondos europeos EDUSI. Además se ha dado el visto bueno al convenio con Cruz Roja, valorado en más de 5.000 euros para el desarrollo del programa Huertos de la Tercera Edad. Se han aprobado por último las bases para la previsión de la plaza de jefe de contabilidad mediante concurso específico de méritos. El apoyo económico del Ayuntamiento a la UPP o la petición al Gobierno Central de un plan integral de apoyo al comercio en el medio rural son algunas de las noticias que vamos a repasar a continuación. La senadora por el PP, Carmen Fernández, asegura que el PSOE desoye la voz de alcaldes y comerciantes del medio rural. De hecho, urge al Gobierno Central a llevar a cabo un plan integral de apoyo a los comerciantes minoristas. Pide, por ejemplo, que se mejoren las telecomunicaciones en los pueblos. La Concejalía de Cultura ha renovado su compromiso con la Universidad Popular de Palencia manteniendo un año más el convenio valorado en 41.000 euros. Dinero con el que la UPP hará frente a los gastos derivados de realizar cursos y distintos actos. Además, la concejal de la materia ha destacado el gran esfuerzo que ha realizado la entidad para adaptarse a las circunstancias y seguir ofreciendo un gran abanico de actividades culturales. Una nueva solución para la certificación de los vehículos se aplica ya en la factoría de Renault en Villamuriel de Cerrato. Una manera de conocer casi al instante que cada una de las piezas cumple con la normativa. Como cada año coincidiendo con la celebración del Día de la Comunidad, la Asociación de Vecinos de Pan y Guindas ha querido hacer su particular homenaje al espíritu comunero con una entrega floral ante el monumento del barrio que recuerda aquel momento histórico de esta comunidad. Este año, por las restricciones de la pandemia, no han podido participar en el acto los estudiantes del Colegio del Barrio. Desde la Asociación de Vecinos insisten en que el sentimiento comunero sigue vigente, sobre todo cuando se lucha por la clase obrera, por los barrios o por la igualdad. Recordar a los comuneros, y como este barrio tiene las tres calles de Padilla, Bravo y Maldonado, pues y se decidió en su día hacer el monumento aquí, pues es el recordar un poquitín Villalar, o sea, más que nada Villalar, que mañana es el Día de Villalar, siempre se ha ido. Además, el Día de Villalar, mañana en toda la comunidad se conmemora el Día del Libro. Durante toda la jornada, las librerías de la Asociación de Libreros y Editores de Palencia van a abrir sus puertas en horario especial. Además, aplicarán en las compras un descuento especial del 10%. Iniciativa que pone en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad y gracias al apoyo de la Diputación, esas librerías entregarán un pequeño pan a todos los clientes que adquieran un libro. Un detalle que se realiza desde hace varios años y que ha convertido en la seña de identidad del Día del Libro este evento aquí en Palencia, en la ciudad. Otra oportunidad para el Palencia Cristo Atlético. Este sábado juegan en Soria contra el Numancia B para conseguir su ansiado ascenso. Nueva oportunidad del Palencia Cristo Atlético que visitará el sábado al filial del Numancia. Si los de Gala ganan, lograrán de forma definitiva el ascenso, aunque podrían conseguirlo sin llegar a jugar mañana mismo. El Astorga visita el viernes al Burgos Promesas. Si los leoneses pierden, los morados tendrán también su plaza garantizada. Va a ser un partido bonito, es un campo bueno, yo creo que nos favorece también, su estilo de juego también, ellos van a intentar proponer jugar. Y bueno, nosotros vamos a preocuparnos por nosotros mismos, que es lo que solemos hacer durante todo el año, y a hacer las cosas que solemos hacer bien, y a por los tres puntos, como te he dicho, que no tenemos en la mente otra cosa. El Becerril en buena racha ha conseguido cinco de los nueve puntos de esta segunda fase, pero necesita sumar de tres en tres. Visitarán el difícil campo de la Cebrereña, un equipo que cuenta con uno de los mejores delanteros de la categoría. Un campo difícil, la verdad es que si la Cebrereña basa su juego en la lucha, la lucha y te reís a que lo que toca es ocasión de gol, así que tener mucho cuidado y hacer lo que se pueda allí. En la primera regional, el Castilla-Palencia visita al Lermeño, el Villamuriel al Briviesca y el filial del Palencia-Cristo al Internacional Vista Alegre. El Palencia Club de Fútbol recibirá en casa al Salas y el Carejas Paredes al Villarcallo. En nuestro capítulo polideportivo también hablaremos del destino Palencia-Baloncesto que juega este fin de semana contra el Tao Castillo. Están muy lejos de conseguir el play-off, pero quieren llegar a tener los mejores resultados. En Baloncesto, el destino Palencia juega mañana contra el Tao Castillo fuera de casa. Los de Arturo Álvarez viven una mala racha tras cinco derrotas consecutivas. Esperan conseguir la victoria con la que romper esta mala situación y sumar puntos en las cuatro jornadas que les quedan para terminar la temporada. El grupo Imapa Filipenses también vive un mal momento en la Liga EBA. Tras la derrota del fin de semana pasado, los de Quique Mejido entraron en los tres últimos puestos y corren el riesgo de descender. Dependen ahora de las derrotas de sus rivales más cercanos en la tabla y de sus propias victorias en las dos jornadas antes de terminar la Liga. La selección española de voleibol comienza la concentración previa de supervisión aquí en Palencia. Han convocado a 13 jugadores y Ricardo Maldonado, el seleccionador nacional, comenzará los entrenamientos desde este sábado hasta el 4 de mayo, fecha en la que comienzan la concentración oficial en Guadalajara. En balomano, los chicos de la nona balopal juegan un partido difícil este sábado en Palencia contra Soria, los segundos de la clasificación. Los palentinos continúan novenos a falta de cinco jornadas para terminar la temporada. Por su parte, las chicas del Palencia Turismo terminan este domingo la temporada en Pontevedra, aunque ya perdieron la categoría dos jornadas atrás. Después de este repaso para los deportes de este fin de semana, estaremos atentos a los resultados de todos los equipos. El riesgo de lluvias de cara a mañana disminuye levemente, aunque los cielos seguirán cubiertos en general. Temperatura sin demasiados cambios. Lo vemos. Mañana viernes continuamos con inestabilidad, aunque se esperan chubascos más leves que en las últimas horas, también con temperaturas algo más suaves, algo más altas. En toda la provincia de Palencia, también en la montaña palentina, se pueden alcanzar los 18 grados en algunas localidades como Aguilar de Campo, aunque con chubascos dispersos durante toda la jornada de mañana viernes. No se olviden el paraguas si van a salir tampoco en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia. Se esperan lluvias y temperaturas que van a cenar entre los 4 y los 17 grados de máxima. Más altas que hoy van a estar esas temperaturas máximas en Estudillo, en Milloldo o en Cisneros, donde se pueden alcanzar los 18-19 grados de máxima en las zonas centrales del día, aunque va a llover durante toda la jornada, chubascos intermitentes en toda la provincia, también en la zona sur, donde esos termómetros pueden alcanzar incluso los 18 grados. En mí van a ser algo más altas, las mínimas, los termómetros no van a bajar en estas localidades de los 6-7 grados. Tampoco en los centros de Palencia capital, aunque los cielos van a estar completamente cubiertos. Más altas van a ser esas temperaturas en el Cerrato, donde mañana se pueden alcanzar ya 20 grados. Una imagen que se va a repetir en Palencia capital. Se esperan lluvias mañana especialmente por la tarde y temperaturas que van subiendo. Y de cara a los próximos días, la lluvia va a ser la protagonista, las temperaturas van a ser cada vez más altas, pero habrá precipitaciones también hasta el inicio de la próxima semana. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa, conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La Cueva de los Franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. No tenemos tiempo para más. Volvemos con más actualidad el próximo lunes de los horarios habituales. Que disfruten de este pequeño puente si es que no tienen que trabajar y que sean felices. Adiós. 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 Gracias por ver el video.